¿Qué tal amigos? Vamos a chequear este video, el estrellón histórico a Luis Polonia. El pitcher Ricky Piquet, de los leones telecogidos, le hace un lanzamiento pegado y a Polonia no le gustó. Y la segunda ocasión que lanzó, se la pegó a Polonia y arrancó para el puntículo con el bate en la mano, donde Piquet, el pitcher, le dio tremendo estrellón a la Polonia. Vamos a chequear este video, señores. El bateó 560 en la serie del año pasado frente a las estrellas, Luis Polonia, con un promedio de por vida por encima de 400 en series finales. ¿Tú me ibas a decir algo de lo que te ha dicho Luigi en cuanto a los refuerzos? Ah, exacto. Vamos a ver este siguiente lanzamiento para comentarte algo de eso. Mira, nos dice Luigi que no es cierto que de la oficina de las águilas haya salido ninguna información de que ellos no se van a reforzar. O sea, que es un asunto que ha salido de peloteros, ¿verdad? De fanáticos quizás, pero no de la oficina. Que ellos están conscientes de que las águilas, aún jugando con todos sus jugadores sin que nadie se le vaya, necesitan reforzarse. Aún sin que nadie se le vaya, ya Obando dijo que no va a jugar. Parra, Héctor Ramírez, Alberto Castillo, y quién sabe si algún jugador más después decide no jugar en caso. Bueno, ahí le dio la pelota a Polonia, que Polonia va hacia el boxeo, bueno, ahí están. Pero ¿dónde le pidió este puto? Sí, sí. No entendemos esto. Yo creo que había habido un lanzamiento pegado antes de eso, ¿eh? Donde Polonia había estado mirando mal al lanzador y después se produjo entonces el picheo que aparentemente lo golpeó.